Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un episodio más de Chasem, ¿vale? Vamos a terminar de explorar las catacumbas, había muchos caminos que todavía no habíamos explorado antes de ir a los jardines así que yo creo que deberíamos dar una oportunidad, ¿vale? a terminar todo aquí esto ya está todo hecho, ¿no? aquí no hay ninguna entrada quiere bajar, niño va para allá ¡ah! ¡ah! vale, hay que jugar mucho con la cancelación esa, tío cabrón me cago en... me cago en tu puta madre me cago en la leche se te juntan dos y es GG, ¿sabes? porque a uno le esquivas, pero luego te comes el otro ala, 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 midman vete a pastar a ver, tenemos que ir... mira, por aquí a la derecha hay algo o sea, un camino que no hemos ido ok ¿qué puede haber NPC? si puede haber... nada puede no haber nada pero aún igualmente hay que explorar todo, tío he pegado así a la pared por si hay algo voy por la derecha que hay muchos caminos por aquí cabrón esto ha sido muy falso así que la animación de ataque a veces resulta un poco tosca, ¿sabes? habrá que probar las magias y todo eso pero una vez ataca su personaje se queda muy muy a merced, ¿sabes? pero no, hay que jugar mucho con la cancelación hay que practicar eso, tío que me habéis dicho que no es que sea un ataque gratis sino que es una cancelación, ¿vale? ah, mierda falla si estás condenado igual me tuve que dar con pro oposiciones, tío mira, arriba hay una entrada hay que ir a por ella o sea, puedo llegar sí, verdad gerier ¿qué te pasa? ok, es aquí no, sí hay algo por aquí algo interesante punto de guardado, tío tenemos un punto de guardado aquí 99 HP tenemos no he encontrado ninguna habitación secreta aquí en este piso no sé si las habrá o sea, en este nivel digo yo que sé se puede seguir subiendo hola un esqueleto no ¿Pokewatch? reloj de bolsillo ¿qué es esto? un reloj de bolsillo inscrito con el nombre Felix Faron esto debe ser de alguna misión, ¿eh? seguramente alguien nos pida esto no, mierda Félix Faron wait madre mía, ¿cómo se notan los años de Hollow Knight? ¡NO! madre mía madre mía un acceso vale, 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 vale uh, pues hay caminos para la derecha también tú me doy una pereza ir para allá me cago en la leche qué retraso, tío qué retraso tan grande he hecho lo mismo que hice la vez que fui para allá lo mismo espera, voy para la derecha a ver quiero ver qué hay allí por arriba lo que no me sé es esa combinación fuck oh conviene explorarlo todo, gente porque igual desbloqueas un NPC, ¿sabes? un NPC o algún objeto de estos que me han mandado a buscar, ¿sabes? el martillo del otro, del herrero y toda la historia aquí arriba o igual no puedo llegar creo que no se podía llegar realmente, ¿eh? o sí no, no se podía llegar ah, si no es por aquí es por aquí a la derecha ah, no se puede no se puede llegar no se podía hay que subir de alguna manera ah, otra vez para atrás me cago en tu puto extoplasma pero bueno gerier de verdad, tío a veces parece que no sé que me ha dado un ictus también me hace falta un arma nueva, tío creo yo, ¿eh? esto que tengo mete bien pero ups para mi lado espérate, vuelvo a subir esta zona vale, por aquí no puedo uff voy a volver a subirla aquí estaba la gárgola, ¿no? el vampiro gigante ese pam, 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 pam si, voy a volver a subir terminaré de explorar toda esa parte de arriba y ya tocará irse a los jardines porque aquí no hay nada más por ahora cuando desbloqueemos los nuevos movimientos habrá que volver igual que al principio a la primera zona, tío a las minas madre mía vaya experto escalador, ¿eh? como se nota también que estoy jugando celeste, tío se notan tantas cosas en mí increíble, tío es que mirad esto, tío mirad qué habilidad tío, esto no lo sé, ¿eh? esto no tengo ni idea ah, que no puede pasar claro, no puede pasar es para abrir eso igual está aquí en el journal este que hemos cogido pero ¿Felix? mierda, pero ¿en cuál, sabes? ¿en cuál? Atacumbas no sé qué los buscadores el nacimiento de Gildea la caída de no sé qué no podría buscarlo en internet combina... espérate chas combination ah, mira, mira, mira 3, 6, 2 creo, ¿eh? 3, 6 a ver creo, ¿eh? 3, 6, 2 no hijos de puta me han trolleado me acaban de trollear muy hardcore me han engañado muy fuerte ah, vale, vale es que cambia, tío cambia la combinación cambia en cada sit tengo que ver cómo se consigue pues mira, ya había caminos voy a ver a subir voy a ver a subir tengo que ver cómo se consigue esa combinación o sea, ¿dónde la puedes leer? ¿dónde la puedes encontrar? me han trolleado, wey tiene que haber alguna referencia en el escenario o en alguna parte en el lore ese que está al lado pero es que ya no sé cuál es cuál era el que cogí ahí posiblemente este pero vete tú a saber, tío esto era un atajo vale por aquí arriba ¿qué pasa, compañero? ¿qué me cuentas? pesado, viejo, tío tengo que darle tres ataques ¿en serio? pam, pam, pen, pom desde luego la cancelación de ataque es súper necesaria en este videojuego hasta que mejore un poquito el combate porque es muy tosco realmente el sistema de combate es bastante tosco parece un el sistema de ataque del Goshan Goblin ¿sabes? que atacas y te quedas y sacas el personaje súper vulnerable no puedes desplazarte no puedes hacer nada mira, por aquí había dos entrados que no hemos visto eso ya lo tengo creo el bracelete ese ya lo tengo equipado, ¿no? little blazer hija de puta asquerosa ah, es verdad por esto ya lo vimos es verdad que por aquí no no, que nos habían matado me acuerdo me cago asquerosa tío, la nariz socorro me pica mucho genial, de verdad chuchu 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 no sería mal que soltaran vida tío las farolas joder ay, dios mío vale wow una malla de cadenas esto es para el body, ¿no? para el pechito defensa vale pues ya está nada más vamos a buscar un punto de guardado bueno, mira por ahí hay un camino hacia arriba así que enmedia la cobra es un problema esta cobra es un puto problema esa cobra vale 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 macho bien, muy correcto intenta saltar desde ahí te vas a dar sí o sí a la mierda ah, pero hacia arriba no se puede subir tío hacia arriba no se puede subir bueno, pero nos vamos eh, hostia hay que caminar hay que caminar hay que caminar hay que caminar porque hay una entrada o algo tío o no no, en serio se lo marca como que sí ah, vale por aquí abajo ah, vale lo del dodge hacia abajo el roll tío Tocará ir al bosque Otra masa de esta, tú Vale, que caminar Joder, que caminar un huevo, tío Lo que queda Te tanqueo, loco A veces me sale bien La cancelación de ataque Y a veces no A veces es un puto desastre Por aquí, ¿no? Sí Ok, boys Voy a ir a los jardines Creo que es aquí Sí, es aquí Increíble, tío Pero bueno, decídete Vas izquierda o derecha Vale, puta A ti te odio también Me cae nada para el nivel Para subir de nivel Venga, titán colosal Que no eres nadie Pero mira esas cancelaciones Papá Vale, por aquí llegamos A los jardines Una zona más bonita Gracias Se agradece Catacumbas Uh Uh Un rol hacia abajo O sea, un... Sí, bueno, rol Rodar Posiblemente nos lo den aquí, eh Sería un detalle Sería un detalle Oh, a escalar También pueden darnos a escalar También pueden darnos la habilidad de escalar ¿Y esto? Un hueco está excavado en el muro No hay nada aquí En las catacumbas también había uno El de la... De la marca esa Con la forma de una pluma O algo de eso, eh O sea, que estas... Esas habitaciones deberían marcarse mejor en el mapa Porque tú las ves y dices, coño Un cuadrado azul Es igual que el de arriba Ah, no Pero que no puedo hacer nada Que no puedo hacer nada Que no puedo hacer nada No, no, no No puedo hacer nada No hay camino para mí aquí What? Porque me hace falta o el rol o la escalada ¿Entonces? ¿Y entonces, gente? Algo se me escapa aquí, eh Joder, cinco de vida máxima me ha dado, tío Algo se me escapa ¿Qué hay aquí arriba? Que parece que está marcado Esto está marcado en el mapa Está marcado con un punto, tío Hay algo aquí O sea En principio, ¿no? Tío, pues algo se me está escapando, eh Por allá en la derecha no se podía ir Porque había que escalar Ese trozo que falta De aquí arriba Esto es con el mecanismo Por aquí hace falta el doble salto Voy a ir al pueblo A ver qué me cuentan, tío Con el reloj que he conseguido A ver Es el mecanismo, tío Tengo que activar el mecanismo de alguna manera Pero no sé cómo No sé dónde está la pista, ¿sabes? Pum, a veinticinco de horas No sé dónde está la pista, tío De verdad, joder De verdad, joder A ver si hay algo allí O quizá aquí en las propias minas, tío Con lo de engancharme a las paredes y tal Hay algo Esta señora no es El libro de no sé qué Este me pedía el martillo Guardar He comprado un tónico de récipe No sé qué Vale Le he dado el tónico y ahora me hace Tónicos Para recuperar la magia No, el deck of cards Le he pedido el deck of cards Félix Farron y Drake Striker Félix Farron es el reloj, ¿no? Que hemos conseguido Ah, vale Vale, está hablando de De la gente que he conseguido Vale Pues no sé, tío Pues no sé A ver, voy a mirar eso En internet Las catacumbas Vale Ah, vale Hay tres habitaciones vacías A lo largo de las catacumbas Que contienen pistas Para su combinación Una es un muro pintado Del castillo Con estrellas en el cielo El otro es un cuarto Con goblets ¿Qué son goblets? Y otro es una habitación Donde hay pintados hombres ¿Vale? Que algunos tienen espadas En las manos Hay que contar el número de espadas A ver, tío Eh... ¿Dónde era esto? Hostia, pues tengo que recorrerme Las catacumbas Happy otra vez, tío Fua A ver, que uno igual es esta habitación De aquí, eh Espérate ¿Aquí que había? Eh, mira, los hombres Dos espadas, gente Dos espadas, vale Dos espadas Si el dos es el que ya pusimos Bueno, espérate Voy a comprobarlo bien Voy a comprobarlo bien Hay dos espadas, sí Sí, hay dos espadas Ok Vale El dos lo puse yo En la cosa esa Voy a pasar de De los enemigos Y no, no No acabamos, gente Bueno, pasaré de ellos En la medida de lo posible El dos en la espada Lo puse Hijo puta Esta es otra habitación vacía ¿Veis? Aquí no sé Que hay que buscar Tenemos cuatro velas Seis huecos Y ya Espera ¿Vas a una captura de pantalla, gente? ¿Esto? ¿Vale? Vale Pues tengo que mirarlo después De este no puedo pasar O sí Que te follen, loco Pretty good Se para mejorar el crítico El ataque crítico En el juego ¡Ey! Cinturón de combate ¡Uh! Me mejora todo Maravilloso Vale Pues aquí hay una habitación Pequeña ¡Oh! Copas, copas Hay dos Vale, mirad Hay dos copas Dos copas Vale, pues hay que buscar ahora El muro ¿El muro es donde estaba el tipo? ¿Dónde estaba eso, tío? Hay dos copas Dos espadas Nos faltan las estrellas ¿Vale? Nos faltan las estrellas Voy a ir por aquí Aunque no sé si era por aquí No sé si el mural que falta Es donde estaba el nota El investigador A ver Por aquí creo que no es, eh Pero ¡Oh, puta! Vaya, hostias Meto ahora con el cinturón, ¿no? De 26 a 29 Y papa Vale Quizá desbloqueamos O sea Cogemos del objeto ese De la pluma Para ponerlo en Donde hace falta, ¿sabes? Puede ser ¿Esto qué era? Vale Ah, vale Esto era un santuario, es verdad Que nos mejoró El loot, puede ser O el oro Una de esas dos Vale Creo que no es por aquí Pero por si acaso ¿Sabes? Porque luego No, resulta que sí Otra vez Para atrás Tenemos dos espadas Dos copas Vale Aquí un cofre Que había por arriba Habría algo por arriba Las estrellas Vale Encontramos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete estrellas Porque digo yo Que esta que está aquí arriba Semi Desdibujada Cuenta, ¿no? Cuatro Cinco seis Siete Vale Siete estrellas Dos copas Y dos espadas Gente Lo tenemos Más para arriba Que follen, loco ¡Ay, Dios mío! Joder Asusta el tío ¿Era por aquí? Para abajo ¿Hay una habitación de curación? Sí, vale Curación Entonces no me preocupo tanto ¿Por qué no hay una habitación de curación? ¿Por qué no hay una habitación de curación? ¿Por qué no hay una habitación de curación? Uf Dos espadas Dos copas Siete estrellas Está bien que cambien Está bien que cambien eso Con cada seat La verdad Porque si no sería muy sencillito Limita muchísimo Limitaría mucho la exploración Vámonos Impresionante Impresionante tío Cómo se nota que me he pasado el camino del dolor En Hollow Knight Yo Desde luego ya No hay plataforma Que me resulte un reto Vale Hemos dicho que siete estrellas Dos copas ¿No? Y dos espadas Nice Me ha gustado Me ha gustado esto Este puzzle me ha gustado Porque no es simplemente mirar en internet Voy a mirar en internet No Tienes que buscarlo tú ¿Sabes? Y aunque sepas cómo buscarlo Tienes que buscar las habitaciones ¿Esta espada? Encima me mejora tres de daño Uh Uh Encima súper rápido Esto está rotísimo Una momia Espérate ¿What? Un anillo Pero bueno Me están soltando un montón de mierdas Combat ban ¿Es esta? Ah Me aumenta la magia La inteligencia La constitución Vale Anillo sagrado Que incrementa La energía mágica Del portador Vale Para cuando Si te queremos una build mágica O algo Uh Esta espada con cancelación Cremita, ¿no? Uh Cago en Cago en What the Lo he borrado del mapa, ¿no? Ah, no ¿Qué coño? Ha hecho un teléfono Hostia Pergamino Learning scroll ¿Qué atributo Un momento? A ver, tengo 20, 14, 13, 17 20, 14, 13, 17 Me ha aumentado la constitución Que creo que la constitución Es la vida, creo, ¿eh? Ah, no Bueno Un momento Que hay caminitas Por aquí Por aquí también Pero me cago en Dios Herier Parece nuevo a veces Esta es una habitación Sin salida, seguro En plan Retro Retro para un Para un cofre, seguro Vale, lo sabía No lo imaginé War club Tengo tres ya Tengo tres Espero que se vendan bien ¿Qué es esto? Y un templo Te sientes protegido Maravilloso Por si hay un boss Le voy a reventar fino A ver si hay un boss, tío Espero que sí Porque no hemos encontrado El boss de esta zona todavía Encontramos a Un murciélago gigante Pero no era boss ni era nada Simplemente un enemigo muy tocho Joder, chaval Toma la cancelación Está aquí Talismán terrible Hostia Dos veces mataste, tío Dos veces me ha soltado algo Talismán terrible ¿Qué es eso? Lo mismo Tiene un pendiente curvado Con runas arcanas Con resistencia al veneno Pues si el boss es de veneno Me lo pondré Bueno, si es que es un boss ¿Sabes? Tú, tú, tú Tú, tú, tú Lo que no tengo nada de curación, tío No tengo nada de curación Antes lo digo No, no, pero en serio No tengo objetos No tengo pociones ni nada Ni huesitos de pollo Ni nada Mira el boss El boss, papito ¿Qué cojones? Wow ¡Hostia! ¡Wow! Si me quitas cero Te tanqueo Te tanqueo Bueno, tanto como cero Tampoco Coño ¿Cómo esquivo eso? 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 No sé cómo esquivar los ataques Tío ¿Ha muerto ya? Penso Lo he hecho Pero como el culo Como el culo Gente Logra desbloqueado Bone Sworn Gusano de hueso Algo así Fatal Lo he hecho fatal Pero es que no sé Cómo cojones esquivar esos ataques Te lo juro No sé cómo esquivar eso ¿Dónde me lleva? ¿Otra zona más? ¿Una zona nueva? Hostia, el castillo Un castillo, tío Zona nueva, chavales Nada Encontramos un punto de guardado Y chapamos Qué bonita Qué bonita esta zona Tío, pues no me he encontrado Ninguna habilidad aquí Ah, no Cállate Las garras eran de aquí, ¿no? Vale, primer atajo Vale, pues nos vamos al pueblo Que grabamos allí Maravilloso Supongo que es el castillo Espérate ¿Desbloqueamos el boss? Vale, sí Bone Swarm Bone Bone Worm Gusano huesudo Gusano de hueso Vale, brutal, tío Pues nada, perfecto, gente Vamos a darlo por aquí Siento mucho haberme alargado tanto Buscando el puzzle ese Pero no tiene ni puta idea Y el combate con el boss Ha sido terrible, terrible Yo creo que no llego a tener La magia de defensa Y palmo Me revientan Yo creo, ¿eh? Pero bueno Tocará explorar el castillo Y imagino que el castillo Nos dará una habilidad Con la que volveremos atrás Y yo qué sé Cositas Quedan cosas por poner En el jardín Queda poner algo Había algo Y en las catacumbas También algo Algo que ponía Forma de pluma Creo que ponía En fin, chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta atrás Tío, ¿por qué no cancela? ¿Por qué no cancela la grabación? Si le pulso el F10 Me cago